¿Cuál es la historia de la ciudad de Valencia? Hay bastantes obras en la ciudad de Caracas y en Venezuela. La Academia Militar, el Círculo Militar, el Hotel Macuto Sheraton. Me gradué en el año 57, ya hace prácticamente casi 54 años. Y el mismo año que me gradué de la mano de Villanueva, entré a la docencia en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela. Para mí la docencia ha sido, como la arquitectura, un camino de servicio. Y de la mano de Villanueva recibí, conjuntamente con el arquitecto Bernardo Borges y el arquitecto George Wilkie, el Premio Nacional de Arquitectura en el año 1971 por el proyecto del edificio de El Universal en Caracas. Primer arquitecto graduado en Venezuela que obtenía el Premio Nacional de Arquitectura junto con Bernardo y Wilkie, porque los anteriores habían sido arquitectos que habían estudiado fuera de Venezuela. Uno de los directores de la previsora eran directores también en El Universal y nos llamaron para un edificio. Tenían este terreno en Sabanargande. Entonces nos fijaron algunas directrices. Una de ellas, la principal, nosotros queremos que nuestro edificio sea en cierta forma un hito dentro de la ciudad. El Centro Comercial Milenio, que trata de buscar a la ciudad hoy como un espacio abierto al desarrollo de la comunidad, como un espacio fluido que no se cierra sobre sí mismo como algunos centros comerciales que viven hacia adentro. Y en este tratamos de que el Centro Comercial estuviera en un diálogo permanente con la ciudad. Residencial Solano, en la avenida Francisco Solano en Caracas, donde en un lote con una zonificación para edificaciones multifamiliares de densidad alta, logramos ejecutar un conjunto de 750 apartamentos. Ganamos un concurso para establecer el Plan Maestro de la Universidad Católica Andrés Bello en Montalbán, biblioteca de la Universidad Católica y un nuevo gimnasio. Y últimamente estamos diseñando la nueva Facultad de Ingeniería dentro de la universidad. Amamos la arquitectura, amamos nuestra ciudad y estamos comprometidos con nuestra ciudad, con la profesión y fundamentalmente con el hombre. La arquitectura es, como decía nuevamente y lo repito vía nueva, una acción eminentemente social. El Ávila es el ícono de nuestra ciudad, no son los edificios, es el Ávila, es el Valle de Caracas, es su clima, lo fácil del trato que es el caraqueño y eso tenemos que afianzarlo mediante un programa ambicioso, como lo han hecho muchas ciudades en el mundo. Y yo soy un convencido de que sí podemos, ese es el legado fundamental que podemos dejar esta generación de arquitectos. Gracias. 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 Gracias.